Música Bien y ahora nos toca dar una muy buena noticia Aquí estamos con Ernesto Ferrante Vamos a felicitarlo primeramente Ernesto Muchas felicidades Gracias Se casa Ernesto Ferrante Y él nos va a contar con quien Como fue la pedida de mano Porque fue diferente Bueno, ella es Silvana Velasco Núñez Silvana Velasco Núñez Y la conocí hace un año y nueve meses En el cumpleaños de un amigo Y bueno, nos conocimos ahí Empezamos a salir después de un mes Un mes y medio más o menos Y resulta que el once de este mes Cumpleaños de ella y el dos es mío Así que hice una fiestita chica Digamos con la gente de Chaplin En ese momento yo la hice subir al escenario a ella Porque vivísima se la iba a oler La hicimos subir al escenario Como hacerle creer que iba a cantar conmigo Una cosa así Empezamos a cantar algo y a media canción se cortó Y bueno, ahí fue la pedida de mano ¿La sorprendió y sorprendió a los asistentes? ¿Algunos ya sabían otros? Nadie Nadie No lo sabía, solo ian Solo ian, claro Nadie, no lo sabía a nadie Entre sorpresa, impresión, emoción Me dice, ¿por qué no me dijiste nada? Me dice, ¿cómo te voy a decir algo? De lo que se trata era una sorpresa Pero bueno, esa es la historia de algo Es el final feliz de una historia Que bueno, me costó mucho tiempo encontrarla Y bueno, ahí fue Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos